Aún me dueles, y me duele recordarte Cumbia Nova Yo que te di amor y todo el corazón Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó Lo tuyo fue traición, nada te preocupó De lo contrario yo a ti siempre te daba la razón Porque eres mala, mala, mala conmigo Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó Porque eres mala, mala, mala conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún no extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún no extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quiereme, aunque sea un poquito Pero de verdad Cumbia Nova Yo que te di amor y todo el corazón Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó Lo tuyo fue traición, nada te preocupó De lo contrario yo a ti siempre te daba la razón Porque eres mala, mala, mala conmigo Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó Porque eres mala, mala, mala conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún no extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún no extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quiereme, aunque sea un poquito Pero de verdad No extraño tu mirar Gracias por ver el video.